La Comisión de Televisión Educativa de San Luis Potosí, Canal 9, congratula al Instituto Morelense de Radio y Televisión por su esfuerzo reflejado en los cuatro premios al Mérito Periodístico 2015 otorgado por el Congreso del Estado de Morelos en las categorías de Artículo en Periodismo Televisivo, Reportaje en Periodismo Televisivo, Reportaje en Periodismo Radiofónico y Entrevista en Periodismo Radiofónica. Que los éxitos continúen.